Música Mejorar y humanizar la prestación del servicio de salud pública fue uno de nuestros compromisos y más grandes desafíos durante el gobierno, tras recibir en 2016 el departamento con una lamentable crisis hospitalaria. Sin embargo, esta crisis se convirtió en una oportunidad de salir adelante y demostrar que sí era posible fortalecer el servicio de salud con firmes decisiones e inversiones integrales. Llegamos al 99% de la población asegurada. Dotamos a 29 municipios con 859 equipos biomédicos, con los más altos estándares de calidad y tecnología de punta, y garantizamos 33 ambulancias, de las cuales ya entregamos 11, y se encuentran en proceso de licitación las otras 22. Para incentivar el deporte como actividad complementaria para la salud y el buen uso del tiempo libre, lideramos y destinamos recursos para 21 encuentros provinciales dirigidos a los adultos mayores y 36 eventos deportivos departamentales. Apoyamos los Juegos Súperate Centro Oriente, que contó con la participación de 42.400 estudiantes. Beneficiamos a 1.314 deportistas de alto rendimiento, con recursos para su formación y participación en distintos eventos. Incentivamos la práctica de hábitos de vida saludable, y con la Lotería Santander, se transfirieron 43.622 millones de pesos para la salud de los colombianos. Vamos adelante, en la construcción de un Santander sano para las presentes y futuras generaciones. Estos resultados, que se suman a la construcción de nueva infraestructura hospitalaria, dejan en firme nuestro compromiso de trabajar en conjunto y sin descanso, por la felicidad y el bienestar social de la familia Santander. en este momento, según el que nos habase de hacer un estilo de están Kazajto, también para las presentes y futuras generaciones que no hablan leyesistos para los chicos. Ahora nosiam todos los que nos han Welt comeworth,